Yeah, Latinoamérica, pla, 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 vamos arriba Es que el amor de Cristo es único, oh, y nada se compara a él Yeah, y es que cuando tú le clamas a él, todo puede suceder Oh, 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 él es único, oh, 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 nada se compara a él Oh, 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 él es único, oh, 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 nada se compara a él Él es única, su poder es único, y cada vez que canto es de la única Que fue capaz de entregar su vida por mí, él fue capaz de morir en la cruz por ti Así que búscalo, que él te está esperando, como la niña en los ojos él te está cuidando Búscalo, llámalo, pídele, adórale, que cuando él suple nada lo va a detener Oh, 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 él es único, oh, 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 nada se compara a él Oh, 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 él es único, oh, 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 nada se compara a él Ya no salgo pa' la disque aunque me ponga G-C Ahora janeo pa' la iglesia y no pongo el Creepy Ya no pongo perro, ando con el boss el mero mero El que dio la vida por ti, por mí, aquel madera Andamos fire, y eso que no tenemos los flyers Tampoco la pauta de Brian Barsi Así, man, encógenlo easy, no estoy en patines, menos en bici Estoy cabalgando con mi Cristo sin miedo a la crisis Oh, 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 es el único, oh, 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 nada se compara a él Oh, oh, es el único, oh, 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 nada se compara a él Oye, el amor de Cristo es único Y sabes qué, oye, que nada se compara a él Oye, este fue Frank el Guerrero Junto a Yangel, el Antidoto Oye, Yangel, y pa' no perder la costumbre Díselo, Yangel Antidoto Music Si Guau, we a más, con los aplausos Cla, 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 Cómo Cla, 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 Dale Cla, 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 Cómo Cla, Cla, Cla Dale Antidoto Music ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.